Ha venido el mejor de los dos, José Erle y Zúñiga. Doy fe. Todo preparado, mis amigos. Aquí Santa Fe. Veremos qué es Zúñiga. Si la primera prueba internacional de Maidana... O un oponente más. En eso está la base. El título de esta noche. 1, 9, 30 segundos. Ahora sí, de campana a campana. Diez las vueltas. Sale Zúñiga el colombiano. Choque de cabezas. Por momentos como Zurdo quiere meter... Al chino Maidana el encordado. Bomba de Maidana en contra. Sin complejo salió el colombiano. Atención, eh. Quiere dar la sorpresa. Vamos a ver su articulación. Es rápido naturalmente. Muy abierto en ataque. Bomba en contra de Maidana. Primera zurda a fondo. Vamos a ver si la postura de Zurdo... Le dolió la mano a Maidana, atención. ...del colombiano complica. Le dolió la mano derecha... Su mano derecha a Maidana cuando pegó ese golpe en la cabeza imperfecto. Va tirando la zurda abajo Zúñiga que hasta el momento sorprende. Robándole la apertura y el ataque al chino de Margarita. Lo va metiendo en cuerdas. Por primera vez pierde la iniciativa en un round de apertura. El chino de Margarita, Marcos Maidana. Corre peligro el invito, señores, por primera vez. Bomba y se cayó. Bomba y se cayó. Cross de derecha la cuenta de Perú. Les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura. Le va a dar el pase. Nunca perdió en el primer round. Se viene Maidana. Quiere liquidar el peleador de Santa Fe. Vamos a ver si tiene salida Zúñiga. Lo banca el colombiano. Se mete en el golpe por golpe. Está buscando aire sorprendido y nervioso el invito. Mete derecha. Zúñiga está guapamente jugando su última bala. Juego con el reloj. Le queda un minuto al asalto de apertura. Que parece durar un siglo. Bomba de Margarita. Se cayó Zúñiga. Debezazo con el. La cuenta de Perú. Y ahora sí. Les digo, Madura. Les digo, Madura. Madura no cae. Madura no cae. Madura no cae. 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 No cae uno. No cae uno. No cae uno. No cae uno. Marcos Maidana. No cae. Colombiano el guapo. Zúñiga. Cambió corazón por límite. Fue a jugar en la ley del tiro a tiro y perdió. Se metió en la ley del chino. Bien Perú en el primer crédito. Mejor Perú en la segunda cuenta. No cae uno. No cae uno. No cae uno. No cae uno más. No cae uno más. Y se acabaron las palabras. Ganó Marcos Maidana en el regatas de Santa Fe. Dos minutos, doce segundos duró el primer round. Pasaron muchas cosas. Hubo dos caídas. Es el conteo total de Perú. Perfecto. Después del segundo derechazo criminal que le metió Maidana. Que corrió enorme peligro. Pasaron muchas cosas en tan poco tiempo. Es un knockout en el primer round. Como el décimo que consiguen 17 peleas. Fíjense ustedes que tenía 14 peleas antes de terminar el tercero. Ahora tiene 15 y tiene 10 en el primer round. La pegada de Maidana resultó definitiva. Pero lo importante para subrayar es que, aunque usted no crea, yo creo, sí, estoy convencido, que José Erle y Zúñiga Montaña lo hizo correr un peligro inimaginable en estos dos minutos. Porque salió a noquearlo él. Es un hombre de mano pesada. Y incluso Maidana se sintió preocupado retrocediendo buscando su momento y su tremenda potencia. Le dio esta victoria de alto riesgo. Pasaron muchas cosas. Fíjense esa mano derecha criminal sobre la quejada. En una especie de directo descendente. Le da una victoria espectacular. Tremenda, la más meritoria de la carrera de santafesino en su Santa Fe natal. No en Margarita, pero sí en la provincia en que nació. Knockout en el primer round efectivo detectado por Fernando Peiruz a los 2 minutos y 12 segundos. El récord de Maidana queda con 17-0 con 16 knockouts en 17 peleas. El récord de Montaño queda con 16-63 con 12 knockouts en 25 peleas. Fue noqueado 6 veces. Las 6 veces que perdió fue por knockout. Pero en estos 2 minutos, para mí, el colombiano Erlegui Zunia-Montaño justificó la contratación. Trató de noquear él primero y no pudo. Y Maidana le pasó por encima. No fue un triunfo fácil. Y no lo tome usted como un chiste. Vamos a la decisión oficial. Adrián Brodsky, no te distraigas, Brodsky. Adelante. Fallo de la pelea. Ganador por knockout. A los 2 minutos del primer round, el oriundo de Margarita en la provincia de Santa Fe. Marcos, René, el chino, Maidana. Marcos, Maidana, Marcos, Maidana, Marcos, Maidana. Knockout 1. Knockout 1. Primer plano. Les digo una cosa. Les vuelvo a decir una cosa. El anunciador no tiene que dar el tiempo oficial. Porque además está equivocado el tiempo que da como oficial. Esto no está en el reglamento. El anunciador debe dar el quilaje de los boxeadores y no el tiempo oficial. La pelea duró 2 minutos y 12 segundos. No 2 minutos clavados. Y para darlo mal, menos. Príncipe. Señoras y señores, se va Zúñiga. Se ganó la plata el colombiano. Al menos le puso cara situación. Todo para Maidana. Las fotos y el protagónico en boxeo de primera. Pausa. Volvemos a Santa Fe. ¡Suscríbete al canal!